aquí estoy dándoles la bienvenida a este canal presentándoles algunas plantas de anturio para darles algunas los cuidados que debemos tener para con ellos como sería su forma de riego su reproducción estaremos hoy trasplantando el esqueje como habíamos quedado en el vídeo anterior dándoles a conocer algunos aspectos para que ellos permanezcan florecidos para el sustrato que deben debemos colocarles a pesar de que con el sustrato como les había dicho anteriormente no nos vamos a complicar porque si vivimos en un clima cálido como sustrato podríamos encontrar la cascarilla de arroz la fibra de coco y también yo utilizo mucho la hojita descompuesta que para las personas que viven en la ciudad pueden irse a un parque en esos encontramos muchos árboles que al pie de ellos caen muchas hojas secas entonces también podríamos recoger aquellas hojas y colocarlas a descomponer en una terraza podemos hacer un lugar para lograr una descomposición y tener nuestro propio sustrato en casa también quería explicarles acerca de su reproducción como lo reproducimos lo reproducimos por medio de esqueje por tronco o por semilla aquí tenemos esta planta este anturio que tiene su flor muy grande es una flor gigante y por eso no nos ha regalado hijos como para reproducirlo entonces con una brochita vamos a ir limpiando suavemente su pistilo y esto ayuda a su polinización para que más adelante nos dé semillas miren en esta forma aquí estoy mirando este que está bastante abultado su pistilo ha engrosado mucho eso quiere decir que va a producir semilla entonces lo vamos a cultivar no le voy a cortar su flor porque cuando hay que podarlo siempre yo les corto las hojas y las flores pero cuando su tallo está bien verde ya que ha crecido el pistilo entonces eso quiere decir que nos va a regalar semillas como pueden observar aquí este su pistilo ya nos ha regalado algunas semillitas por aquí están están llamaduras están ya para cosecharlas y colocarlas en otro recipiente colocarlas a germinar más adelante continúen viendo mis vídeos para mirar el proceso de la semilla aquí tenemos este que es su flor pequeña o mediana y como pueden observar ella tiene hijos porque están pequeños hay que dejarlos crecer más para poderles hacer el trasplante para que la mata no tarde tanto en crecer acelere su crecimiento entre más el colino o esqueje esté más desarrollado más crecido es más rápido su crecimiento o como pueden ver este es muy pequeño y tiene gran cantidad de esquejes o hijos este no hay necesidad de buscar sus semillas sino que lo podemos reproducir por esqueje que es mucho más rápido aquí tenemos este cuchillo que es el que yo voy a utilizar para arrancar su esqueje y luego colocarlo en su matero o maceta lo voy a desinfectar con un poquito de alcohol y vamos a hacer el procedimiento he escogido este esqueje que tiene una florecita y otra bien en camino porque es mejor cuando él trae una flor es más rápido su crecimiento miren no me salió con raíz como yo esperaba se me arrancó pero aquí tiene esta partecita entonces espero que él crezca y no nos dé no nos dificulte y también le echamos el alcoholcito y también desinfectamos acá para evitar su prudis que se pudra la planta entonces ahora vamos al proceso miren este es el matero que dejamos en el vídeo anterior listo como pueden observar este anturio tiene muchos orificios para que pueda drenar el agua y nos haya encharcamiento y pudrición de la planta esperemos que nos vaya muy bien con este anturio lo vamos a plantar aquí tengo este trocito de aloe vera o sábila que es el mejor enraizante para nuestras plantas abrimos colocamos esto así y vamos a sembrar nuestro anturio vamos colocando el sustrato este sustrato contiene carbón hojita descompuesta y también un poquito de palo descompuesto y esperamos hacerle el seguimiento ya les estaré mostrando cómo va creciendo cómo va evolucionando para ver todo su proceso el anturio no es una planta que crece tan rápido entonces a veces decimos que por qué mi anturio se demora que no me ha crecido que le falta sustrato bueno no no se preocupen que el anturio es una flor de mucha duración asimismo su crecimiento es muy lento y cuando los reproducimos por esqueje acelera un poquito más porque cuando es por semilla demora mucho más ahora quiero explicarles un poco acerca de el riego el riego lo podemos hacer de la siguiente manera yo no los no les voy a decir ustedes rieguen sus plantas a los tres a los dos a los cuatro días eso es relativo dependiendo del lugar donde nos encontremos si estamos en un clima cálido donde el sol es muy fuerte lógico que esta planta necesita mucho más riego pero si vivimos en un clima frío y además está lloviendo entonces nuestra planta tarda más en absorber el agua algo más que les quiero dejar que les quede claro hay veces que nosotros regamos nuestras plantas pero el sustrato está súper reseco súper seco seco entonces no absorbe el agua solamente se nos va por encima por encima y nosotros nos confiamos que ya hemos regado nuestro planta y no ha penetrado el agua no se ha empapado entonces hay que asegurarnos hay que observar que el agua penetre hacia la raíz otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que regarla 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 y que alcance un buen drenaje porque el agua la bota la planta absorbe sólo lo necesario y también cuando vamos a hacer nuestro riego miremos si nuestra planta necesita agua porque ellas se manifiestan cuando necesitan agua cuando sus hojas se tornan pálidas está como de caída sus hojas están caídas esto quiere decir que ellas quieren agua entonces nosotros podemos regarlas ellas se manifiestan a través de sus hojas como les digo pálidas y sus flores cuando ellas están bien erguidas sus hojas brillan y sus flores también ahí ellas no necesitan agua además podemos hacer una observación miren por lo menos esto aquí donde lo sembramos esto está el sustrato húmedo entonces no necesite riego más adelante cuando ya miremos que ella necesita agua ya la podemos regar eso ha sido todo por el día de hoy quiero invitarlos a suscribirse quiero invitarlos a que compartan más mis vídeos para yo poder hacer muchos más dejarme un me gusta un comentario que yo con mucho gusto responderé sus inquietudes muchas gracias 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 gracias